Pues bien, ese día ha llegado El día en que este video va a ver la luz El rendimiento del Deepcool Gamax Que fue adquirido en el buen fin con Supermex Un radiador que tuvo un costo de alrededor de 970 pesos 950 más o menos En fin Llegamos con alrededor de 4 meses Y al fin Al fin de los alfines Tenemos el video de su rendimiento Ya 100% gameplay 100% horas uso Primeramente vamos a empezar con el Hyper T4 Las temperaturas que nos estaba dando con el gabinete cerrado Luego gabinete abierto Y ya después pasamos con el radiador Lamentablemente perdí los audios originales Y aquí estábamos comentando algo acerca del juego De esos tiros con chanfle que salen O sea, apuntan a la izquierda y te pegan a la derecha No es estupidez Pero se supone que lo solucionaron Luego lo volvieron a romper Luego lo arreglaron Luego lo super rompieron Luego lo dejaron peor Y ahora ya no sé qué rayos con el juego En fin Y aquí ya finalmente un clip Que quería ver si off Pues este Que estuvo guardado durante 4 meses Cómo sacó la partida Parece que era dodgeball Si no mal recuerdo Prácticamente ahí este Reviviendo 2 Ya con eso la hicimos Y uff Cabe aclarar que para irse a fuerte Se tuvieron que bajar los gráficos Para que se consumiera un poquito más de CPU Y forzar un poquito más su uso Cosa que llega a suceder en algunos juegos Que bajas la calidad gráfica Y aumenta el consumo de CPU Gears no fue la excepción Y aprovechamos de esto Ponen todos los gráficos al mínimo Lo que es al mínimo Y como pueden ver Tiene un uso un tanto elevado Y como pueden ver La gráfica está un poquito bajito el uso Pero para notar las temperaturas Fue muy buena configuración Aparte la configuración que utilizaba Para competitivo Ya que Los humos Y las cegadoras No tienen tanto efecto Así que No tengo No sé si ya lo hayan solucionado Y honestamente lo dejé de jugar Hace aproximadamente un mes Fecha de publicación del video Hace un mes Aproximadamente No tiene mucho No tiene mucho así que Para este punto Habrán notado que las temperaturas Bajaron un poquito Y lo que hice fue Apoyarme con el hardware info Para que notaran las temperaturas En el historial Vieran el límite Que ha llegado a tocar O sea Con un disipador Por aire Para que noten Felicitaciones Felicitaciones ¡Felicitaciones! 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 Acá tenemos un gameplay que estuve jugando en hordas Ya había dejado la PC un día Esto ya fue el siguiente día de lo que vieron anteriormente Y obviamente la PC ya estaba destapada Ya sin el vidrio y sin la tapa trasera Como pueden ver así estuvo No sé, alrededor de 30 minutos Ya vamos aquí en este gameplay Y ahorita van a ver que tantas temperaturas llegaba a dar Ya teniendo más tiempo de juego ¡Granada me hubo un buen camino! ¿Pero qué te pasa? ¡Ahora! ¡Barrera reparada! ¡Ya se arociedad la suerte! ¡Ah! ¡Seminela, listo! Casillero de armas desplegado ¡Viva! 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 ¡Tenemos un franco creador! ¡Listo! ¡Los derribé de nuevo! ¡Buen factor de salpicadura! ¡D.O.1! ¡Mira y aprende! ¡Luma! ¡Ladie! 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 ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Ay mierda! ¡Aguanta ahí! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Mio! ¡Me vieron! Debes ir a acabar este punto de la hora porque ya llevábamos bastante tiempo jugando. Y básicamente ya se pudo haber visto su temperatura real. Las temperaturas que maneja dicho radiador. Que como pueden ver siguen siendo muy buenas. Comparado a lo que nos estaba entregando Hyper-T4 es superior, obviamente, pero creación líquida. ¡No! ¡No! ¡Cease fire! ¡No! 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 y para la humanidad que los todopoderosos le sonrían gears su victoria nos trae esperanza antes de continuar con el vídeo acabo de aclarar que ya han sucedido demasiadas cosas como por ejemplo hemos cambiado de gabinete y aquí vamos a anotar también si hubo algún efecto negativo o positivo que no lo sabemos como pueden ver ahora es así los mismos 6 ventiladores de cougar pero en la parte de arriba tenemos los trots gxt que anteriormente tenemos los jet flow y lamentablemente no podemos probar temperaturas con gears porque se venció el gameplay si ya tenemos alrededor de tres meses con el no mentira cuatro meses con el radiador así que vamos a ver qué tal se desempeñó después de un largo tiempo también porque ahorita está empezando las temperaturas de calor estamos llegando promedio 26 grados y para lo que llegué a grabar que fue un gameplay leve gameplay de the vision y de the crew 2 estábamos en una temperatura promedio de 27 grados así que para que más o menos se den cuenta que tanto su desempeño en este tipo de ambientes y como pueden ver ya está en una esquina totalmente aislado o sea todavía menos flujo de aire que donde estaba anteriormente así que en fin sin más y continuamos con el vídeo y me dirán para los que conozcan acerca de dicho gabinete del Jigen Shadow porque el radiador no va al frente buena pregunta y es a lo que voy el radiador va al frente solamente si tienes un radiador normal hay radiadores normales de Crosshair, de Cooler Master, de Evo Warrior, de Jigen pero el de Deepcool es más grande no cabe en la parte frontal simplemente no cabe es más largo es por eso que el radiador terminó quedando otra vez arriba pero por ley flujo de aire de este gabinete el radiador al frente para que todo el aire caliente que saque el radiador y la gráfica sea movido por los ventiladores de abajo y sea extraído por los de arriba y el de atrás así como está ahorita su flujo de aire los dos ventiladores de abajo están moviendo el aire pero todo el aire caliente está pasando por el radiador y detrás pues está extrayendo lo poco que se puede extrayer de la gráfica así que pequeño detalle en ese gabinete pero bueno ignoramos esto de momento ¿por qué empezamos con The Crew? porque es un juego que frecuento mucho y porque queremos traerles más que nada juegos que de poca exigencia a máxima exigencia en este caso Copomber The Crew a 4.5 se mantiene entre 50 grados o sea no es un juego que se consuma mucho a menos que lo esté ejecutando por primera vez porque cuando lo ejecutas el juego ya sea de Steam o de Uplay tu CPU se va a ir al 100 o sea todo se va a ir al carajo no importa el CPU que tenga se va al 100 en lo que se abre dicho juego no sucede con todos los juegos pero sí ha sucedido con varios juegos de Ubisoft extrañamente en fin ¡Suscríbete al canal! 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 Los Blade Master, que ya estaban horribles. O sea, ya literalmente les pones el dedo y disparaban. Ya no tenían fuerza. Y me llegó a dar 84 grados, dicho CPU. 37.70, eh. Con The Division 2 en la beta abierta. Llegó a dar esas temperaturas. Ahora ya que tenemos el juego, cambiamos el 47.90K. Una sesión de juego... Creo que me parece que aquí jugué alrededor de 5 horas seguidas. Y este fue el fragmento en el que más temperatura mostró. Pero streameando me llega a dar el CPU 71 grados. Y la gráfica alrededor de 73. O sea, como comenté anteriormente, por cuestiones de flujo de aire. Se está viendo un poquito afectado al rendimiento del radiador. Pero bueno, aún así se mantiene estable. Se mantiene muy estable. No tenemos thermal throttling. Y pues seguimos mantiendo el reloj de 4.5GHz. Así que... Está perfecto. Yo diría que The Division... Fácilmente es más consumo de gráfica. Intenté bajarla a gráficos medios. Por eso ven tanta tasa de frames. Para ver si se forzaba un poquito el uso de CPU. Pero no importa la calidad gráfica que le metas. La gráfica siempre está arriba del 90%. Y el CPU siempre está arriba del 60-70%. A diferencia de Gears of War. Que notamos que al bajar los gráficos se consumía más CPU. Esa es una de las grandes diferencias. En conclusión, el Deepcool Gamax por lo que costó alrededor de los 900 pesos que había dicho. 990 en el buen fin del año pasado. Pues fue totalmente una ganga. Y honestamente yo no tenía en mente cambiar el gabinete. Pero se dio una oportunidad. Y honestamente solo por eso me arrepiento de no haber comprado el Jayan. Porque el Jayan si hubiera cabido en la parte frontal del gabinete. En fin. Todos estos radiadores de gama de entrada. Y si el Deepcool Gamax 240. Este... Gama de entrada por el costo. O sea su costo normal es de 1300 pesos. 1350. Y... Pues prácticamente lo catalogan ya como de entrada. Pero es la entrada con RGB. Como tal el nuevo Jayan. Baten 2400 y 1200. Ya también cuentan con ARGB para controlarlo directo por la motherboard. Tenemos ya también el nuevo Evil Warrior Cyclone. Que también ya le hicieron lo mismo. ¿Qué más tenemos de entrada? Tenemos los Cooler Master. Los Master Liquid. Este Deepcool Gamax. Me parece que de gama de entrada que sí notas diferencia. Yo hasta donde me quedé con Corsair era mal en su gama de entrada. Yo ya nunca volví a saber nada de Corsair. Porque no soy muy fan de la marca. Pero... Esto lo que me quedé creo fue hacerlo de hace 2, 3 años. De que era malilla sus temperaturas. O sea no había gran diferencia entre un radiador y uno de aire. Pero en fin. El tiempo lo dirá. Y los que sean usuarios de Corsair también lo dirá. En fin. Pues sin más los dejo con lo que resta de este gameplay. Ya saben que hacemos streams ya con cámara en Twitch TV Master Vulcanus. Pueden ir a preguntar cualquier duda que tengan acerca de hardware. Hardware en general. A ver si tiene el código. No somos sabios pero... Podemos opinarles al respecto. Porque nos movemos en todo este campo de la tecnología de smartphones, PCs. Inclusive autos. ¿Por qué no? No tan cabrón en autos. No mames. Nah. Pero en fin. Recomendaciones de juegos porque ya saben tenemos página de Steam Mentor. Acá abajo en la descripción pueden encontrar todo el spam de las redes y demás páginas. Y pues sin más los dejo con lo que resta del gameplay que ya es muy poquito. Y nos vemos en Twitch. Siguiente video. Y próximos benchmarks. Sin más nos vemos hasta la próxima. ¡Sus admiradores secretos! Radio enemiga interceptada. Es de Division, carajo. Cuca dice que volvamos al cuartel general. ¡Volvamos al cuartel general! ¡Volvamos al cuartel general! ¡Suscríbete al canal! ¡Explicación correcta! ¡Acceso concedido! Radio enemiga interceptada. ¡La alarma! ¡The Division entró en la bóveda! ¡Está bien! ¡Ya sacamos al presidente! ¡Está arriba bien cómodo y protegido! ¡Cielo santo! ¡Sacaron al presidente de los restos del avión! ¡Agente tiene su nuevo encargo! ¡Averigua dónde encerraron al presidente y llévatelo contigo! ¡Sincroniza a ISAC con el sistema de seguridad del banco! ¡Habrá un centro de...